¿Qué es lo que se llama Google? ¿La conocen? Ok. Que en estos momentos, si no es la primera, no sé si Apple o Google, pero Google ha sido o es la primera gran empresa, digamos, de este mundo digital, del mundo informático. Google tiene un producto que es con el que comienza en el año 2004-2005 que se llama el buscador, ¿no? El buscador Google, que es lo que manejamos todos. Que curiosamente es un magnífico producto que funciona espectacularmente. Es muy eficaz, muy rápido, da lo que yo busco. ¿Ustedes pagarían por… si hubiera que pagar por usar Google, ¿pagarían? ¿Perdón? O sea, a mí me parece tan magnífico producto que yo lo necesito para mi vida cotidiana que yo pagaría. No sé, a lo mejor un euro al mes, no sé, lo que fuese. Sin embargo, Google, a diferencia de la otra gran empresa en 2004, cuando nace, 2003-2004, la gran empresa, el que era el gigante informático de la época, era una empresa llamada Microsoft, que sigue existiendo. Y Windows era intocable, o sea, era la gran empresa. Y el modelo que tenía Windows y todas las empresas informáticas era el tradicional. Es decir, yo tengo un producto, tu usuario lo quieres, pues me pagas por el mismo, ¿vale? Entonces, comprábamos el PC y ya venía instalado, pagábamos Microsoft, lo que sea, y Office y demás. Sin embargo, Google, no os digo que fuera la primera, pero al menos a gran escala, nos ofrecía un producto gratis. O sea, gratis, o sea, no, no, úsalo, úsalo todo lo que quieras. No te voy a poner ni si… o sea, no te voy a poner cortapisas. Úsalo. Vamos a ver, y yo les planteo a mis… de tal punto fue el éxito de que siguiendo ofreciendo gratis el producto y más productos que tiene ahora, gana dinero. Bueno, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? A ver, la publicidad es un efecto, pero no es la causa. Donde gana dinero, nosotros… a ver, es que eso yo siempre quiero dejarlo claro. No nos lo da gratis. Nosotros pagamos, pero ¿con qué pagamos? Con los datos personales nuestros. O sea, Google no me dice, no me des dinero, no te quiero dinero. Yo te dejo usar los servicios, pero quiero tus datos, porque luego yo con tus datos ganaré dinero. ¿Vale? Entonces, constantemente, constantemente se está generando, por eso lo pongo ahí, ¿no? Una cantidad de crecimiento diario de los datos, que no son solo, insisto, lo que publicamos, nuestra foto, nuestra tal, sino todo lo que producimos, las búsquedas que hacemos, los sitios web que visitamos, lo que compramos, todo queda registrado en una máquina. Lo que tiene el mundo digital es que deja de ser anónimo nuestro comportamiento. Se vuelve, vivimos, y es otra de las metáforas que usan algunos autores, que hemos entrado en una sociedad transparente absolutamente, transparente. Podemos ser espiados, vigilados, pero transparente todos, ¿eh? No solo nosotros, que no somos individuos, que poco mandamos en el mundo, sino también los gobiernos, piensen en Wikileaks. Es decir, las máquinas dejan huella de lo que hacemos, y al dejar huella, cualquier otra persona, institución, gobierno, etc., puede manejar los datos. Y eso se conoce hoy en día como el Big Data, que es otro de los territorios que está en crecimiento, el Big Data. El Big Data y la inteligencia artificial se basa y necesita el dato particular de lo que hacemos cada uno de nosotros, pero cruzado con millones y millones de datos, da patrones de comportamiento humano. Bueno, cambios que hay, cambios también. El modo en que nos relacionamos con las máquinas, que nos comunicamos, que interaccionamos. Yo recuerdo cuando empecé a manejar ordenadores, que eran en blanco y negro, las pantallas, había que aprender un lenguaje de programación, a mí me tocó el BASIC, allá a principios de los 80, etc. Y hoy en día no, hoy en día tocamos pantallas. Es increíble, yo sigo alucinando, yo llevo 30 años relacionado con esto, y alucino, ¿no? Es decir, hoy con tocarlo, hay ya todo lo que es ya casi con el pensamiento. Estos experimentos que se hacen con paralíticos cerebrales, que les ponen el casco, y detectan y se comunican con la máquina simplemente con el pensamiento, porque al pensar ponemos en contacto neuronas, éstas generan un, yo qué sé, un descargo, un impulso eléctrico, y ya simplemente detectarlo y con eso se manipula. Es decir, las formas de interacción humano-máquina están ya prácticamente en la voz, el reconocimiento de voz, el movimiento, la Wii y de los videojuegos. O sea, es que no estamos hablando de ciencia ficción, o sea, estamos hablando de tal realidad virtual. Y enseguida ya saben que pronto nos van a instalar ya casi al nacer un chip. Y no hablo de la nanotecnología, de meternos ahí una especie de célula digital que ande navegando por nuestro cuerpo y vaya recopilando datos nuestros. Bueno, lo de las máquinas inteligentes, de verdad, a mí me tiene últimamente preocupado. No preocupado, es el mundo que nos toca vivir. Lo importante es que para los educadores tenemos que empezar a alfabetizar, a educar, a que nuestros niños sean ciudadanos que sepan vivir con máquinas inteligentes. Porque si no les enseñamos o les educamos, ahí no voy a hablar de enseñar, educamos a saber convivir con máquinas inteligentes, que toman ellas decisiones, vamos a provocar una sociedad de humanos alienados de las máquinas. Y eso yo creo a mí no me gusta. Y creo que podemos, la tecnología es un producto humano, no es un producto que viene del exterior. Es nuestro producto, es fruto de nuestra inteligencia. Por tanto, bajo el paraguas de que las máquinas inteligentes nos llevan a un bienestar, nos solucionan la vida, el ejemplo de los coches automáticos o automatizados, nos llevan a donde queramos, cuidado, cuidado. Bueno, también el control de a donde vamos y muchas cosas, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a saber, digamos, de algún modo, y yo confío en la escuela, vamos, desde la infantil a la secundaria, en el sentido de que tiene que ser eso, el espacio donde tenemos que darle los criterios y formarles a nuestros alumnos para que sean ciudadanos que sepan, como digo, manejarse, manejarse en un tiempo de máquinas inteligentes. Y eso implica conceptos como enseñar, no el lenguaje informático, sino el pensamiento computacional. Les hablarán, uno de los ponentes les hablará de esto, de la robótica. O sea, la mejor forma de saber cómo funcionan las máquinas es creando máquinas. Es que es así. Y esto no lo podemos dejar solo en manos de los técnicos. Félix, citando a Felipe González, decía que realmente lo que va a tener valor en un mundo muy tecnológico es las humanidades, porque es lo que va a dar sentido humano a la tecnología. Y no podemos dejarlas solo en manos de los expertos técnicos informáticos.